¡Suscríbete al canal! ¿Quieren jugo? Abuelo, ¿no has visto una pieza azul y otra roja? No me parece. Las necesitamos para terminar el super robot. Así no podrán enfrentar a los villanos. Ya veo. Cuando se me pierde algo, lo que hago es desandar el camino. Y siempre lo termino encontrando. Creo que debimos ordenar antes de jugar. Ser ordenados a veces puede sonar aburrido. No es para tanto. Seguro están por aquí. No, no es grave. Pero será mejor limpiar la herida. Ya pasó. Quizás te moleste un poco. Pero la piel lentamente se va a regenerar. ¿Qué es regenerar? La piel está compuesta por varias capas. Y aunque no lo veamos, todo el tiempo se está reemplazando piel vieja por nueva. ¿Entonces mi dedo se va a curar? Va a quedar como nuevo. Y ahora que recuerdo, en el mar también hay animales que tienen este poder de regeneración. Las estrellas, por ejemplo. ¿Por qué no van a ver? ¡Sí! ¡Allá vamos! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! ¡Hola! ¡Disculpe, Pez Luna! ¡Estamos buscando estrellas! ¿Vio alguna? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué graciosa! ¡Todos me hacen la misma broma! ¡Vamos a preguntarle al Pez Luna por las estrellas y los planetas y los meteoritos! ¡Ja! ¡No me causa ninguna gracia! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vengan por aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Llegamos! ¡Ah! Muy pocos erizos conocen este lugar. es totalmente libre de estrellas descansen tranquilos le tienes miedo a las estrellas nosotros queremos estar con una estrella olvide que los erizos son presas de las estrellas de mar por eso les tienen miedo y escapan de ellas gracias de todos modos estar con una estrella a quien se le ocurre miren ahí es muy bella parece estar buscando algo gracias te caíste del cielo te duele gracias por preguntar las estrellas de mar somos astiroidios una clase de quinodermos aunque los que nos conocen prefieren llamarnos estrellas de mar supongo que por nuestras formas que entretenido un cangrejo quiso atraparme pero logré escapar aunque perdí uno de mis brazos pero no se preocupen no me duele las estrellas de mar tenemos un gran poder de regeneración y muy pronto el brazo volverá a crecerme y estaré como nueva de todas maneras es importante que encuentre el brazo que perdí me ayudan a buscarlo claro cuando se nos pierde algo pensamos en qué lugares estuvimos para desandar el camino y siempre lo terminamos encontrando donde estuve antes donde estuve antes un cangrejo rey me atacó yo logré escapar y pasé por el bosque de algas todos al bosque de algas Gracias por ayudarme Pero creo que nunca voy a encontrarlo ¿Recuerdas dónde estuviste antes de llegar aquí? Escapaba del cangrejo Me escondí entre unas algas Pero antes pasamos entre varias anémonas Me choqué con una medusa Esquivé un tiburón y... ¡Ya sé dónde perdí mi brazo! ¿Dónde? ¡Dónde viven los cangrejos! ¡Tranquila! ¡Vamos a ayudarte! ¡Claro que sí! ¿Ven el brazo de estrella? ¡Ahí! ¡Tengo un plan! ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Todo es eso! ¡Muy bien! ¿Quién eres? ¿Por qué estás en Playa Tenazas? ¡Hola! ¡Qué bueno encontrar a alguien que pueda ayudarme! ¿Sabes dónde puedo encontrar estrellas? Lamento informarte que por aquí no hay estrellas Pero si descubres dónde se esconden Por favor avísame Aún no almuerzo ¡Lleve su mapa! ¡No se pierda esta oportunidad! ¡Lleve su mapa! ¡No pierda más tiempo buscando! ¡Este es el mapa que necesita! ¡Este es el mapa de las estrellas! ¡Aquí! ¡Quiero uno de sus mapas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Y este mapa es real! ¡De verdad! ¿Dice dónde viven las estrellas? ¡Muy real! ¿Ven las cruces? Nosotros estamos aquí, y las estrellas están por aquí, y aquí, y aquí, y aquí. ¡Quiero uno! ¡Yo también! Oh, lo siento. Solo me quedaba uno. ¿No me prestarías el tuyo? ¡Por favor! ¡Te lo devuelvo prontito! ¡Muy bien! Pero me lo regresas, ¿sí? ¡Vamos, chicos! ¡Es hora de comer! ¡Excelente actuación! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y ahora, cómo haces? ¿Te lo puedes volver a colocar? ¿Colocar? No quería recuperar mi brazo para eso. ¡Miren muy atentos! ¡Van a descubrir el poder de las estrellas de mar! Las estrellas de mar tenemos un gran poder de regeneración, y no solo somos capaces de regenerar un brazo roto. Basta un solo brazo y la quinta parte del disco central para regenerar una estrella completa. ¿Hermana? ¡Sí! ¡Esa soy yo! ¡Bienvenida! ¡Guau! ¡Qué increíble el poder de regeneración! ¡No son muchos los que tienen ese poder! En principio, yo también lo tengo. ¡Gracias por ayudarme, amigos! Ahora, si no les molesta, voy a mostrarle el mar a mi hermana. Tengo mucho para enseñarle. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya regresaron! ¡Gongu les fue! ¡Tenías razón, abuelo! ¡Sí que hay estrellas en el mar! Y no solo eso. Tienen un poder increíble. ¡Se llama poder de regeneración! Cuando llegamos, la estrella estaba sola y lastimada. Y cuando nos fuimos, estaba mejor y tenía una hermanita. Parece realmente increíble. Pero lamentablemente, debo decirles que no pude encontrar las dos piezas que buscaban. No importa, abuelo. Ahora, el robot es más pequeño, pero tiene los dos brazos. Y además, tiene una hermanita robot. ¿Preparada para ordenar la habitación? ¡Preparada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!